En silencio y muy oculto Yo que lo estaba observando, me le acerqué y rápido le preguntaba ¿Qué le pasa a usted señor, que está llorando y él no me contestaba? Si es que se le fue su amor, no sufra más, quizás regrese mañana Si es que se le fue su amor, no sufra más, quizás regrese mañana Hay que ver para creer que en esta vida se sufre cuando se ama Quise mucho a una mujer y me olvido, dijo el hombre cuando hablaba Le dije venga conmigo, somos amigos, en eso estamos iguales Le dije venga conmigo, somos amigos, en eso estamos iguales Si usted quiso yo también, no sufra más, tomemos para olvidarlas Si usted quiso yo también, no sufra más, tomemos para olvidarlas